¡Ey! ¿Qué? ¡Ase, chavalería! Bienvenidos a un nuevo episodio de Super Smash Bros. Ultimate Y estamos aquí ya, en la zona de trenes, ¿vale? Me he venido aquí directamente para empezar el episodio Porque, bueno, realmente ya por el otro lado no había nada más que ver Y vamos a ir a tope por estos trenes Que a ver a dónde nos conducen, la verdad Mira, de momento nos conducen aquí a un... A un espíritu Cella invisible con el espíritu de espectro ¡Uh! Espectro también de The Legend of Zelda, tío Mucha referencia de The Legend of Zelda por aquí, ¿eh? El portal que vimos en el episodio anterior El espíritu para llevar el tren es de Link Ahora aquí aparece Cella Hay bastantes referencias, ¿eh? Parece que he lanzado a Zelda No me preguntéis cómo lo he hecho porque no lo sé Yo estoy agarrando, ¿eh? Yo estoy dándole a agarrar a ver si cuela y... De momento cuela De momento cuela, ¿eh? He agarrado Cella tres veces sin verla Maravilloso Espíritu de dos estrellas que evoluciona Si fuese de tres y evolucionase ya Sería la hostia, ¿eh? Sería la hostia, pero no No lo es Eh... Vale ¿Puedo ir a...? Sí, puedo ir a la izquierda Vale, puedo ir a la izquierda Pero no consigo nada Eh... Vale A ver, estoy pensando Por aquí están... Igual saliendo desde aquí se puede hacer algo No Venga, vamos a seguir para adelante Pero quería... Quería ver si dándole a la panca o algo Podríamos cambiar algo Que seguramente sí podemos cambiar algo, ¿eh? Eh... Pikachu Espíritu de Mauser Vale, Mauser Un ratón Y... Y es Pikachu, ¿no? El que lo representa Está bien tirado Está bien tirado Sí Eh... Lleva una bomba ¿Qué haces con una bomba, Pikachu? ¿Y yo qué hago sin el gigante? Pues no lo sé Pues no lo sé No sé qué hago sin el gigante, la verdad Solo 50% de daño, Pikachu ¿En serio? Muy poco, ¿no? Eh... Toma, Pikachu Crack Eh... Pilla Pikachu, pilla Vale, espíritu de Mauser Y... Voy a ponerme el gigante Bueno, a no ser que haya alguna condición importante en el... Siguiente combate Vale, hay que parar aquí Hay que parar aquí porque hay que activar esta palanca Hay que activar esta palanca de aquí Para que nos lleve por ese camino de ahí Vale, pero además Me gustaría ver ¿Qué es lo que pasa con el camino de abajo? ¿Qué pasa con eso de ahí? ¿Puedo llegar de alguna forma al tren? Sí, puedo llegar de... Puedo llegar de una forma al tren Ah, vale, pero no puedo activar esto Es que quiero ver qué pasa que... Si cogiese el otro camino Si cogiese la otra dirección, ¿qué pasaría? Vale, parece que no sirve de absolutamente nada Vamos a ir por aquí, pues Vamos a ir por aquí Vale, parece que eso es simplemente para bloquear el camino No hay... No hay caminos alternos, digamos Tenemos ahí un dojo, creo Y aquí tenemos el equipo rojo ¿Qué es esto, tío? Yoshi, Tarizar, Radley y Bowser Todos rojos Y contra el Espíritu de Dentejón De Fossil Fighters Vale, pues... Vamos al lío Y Yoshi en poner el gigante Claro que sí, maravilloso Maravilloso, sí He estado muy fino Derrota al luchador principal para ganarte Vale, vale, hay que ir a por Yoshi Hay que ir a por Yoshi Vale, vamos a por Yoshi rápido Vamos a por Yoshi rápido Vamos Yoshi Vamos Yoshi Vale Yoshi, casi A la segunda, ahí está, perfecto No ha dado tiempo siquiera que saliese los demás Perfecto Perfecto, vaya, no podíamos hacerlo mejor Como te he ganado Y nos queda ahora Contra el Espíritu Maestro Antes de ver ese dojo Es un dojo, ¿no? Sí Sí, sí, sí Eso es un dojo seguro Ryoma de Fire Emblem Nos enfrentamos a Krom Suelo eléctrico Vale, pues mira Por lo menos me ha hecho tocar esto Pero puede que se me olvide igualmente después poner el gigante Es probable, tío, es probable Intentaré ponerlo Vamos contra Krom Con ese Espíritu de Ryoma Para desbloquear este dojo Vale, está todo electrificado, ¿eh? Hay veces que está electrificado Pero solo la parte de abajo, a lo mejor Pero en este no En este todo Todo el escenario Vale, 43 Me estoy metiendo un poco realmente No me he fijado en la potencia Pero debe tener buena potencia Debe tener buena potencia, tío Porque estamos aquí dándole y Se mantiene bien, ¿eh? Se mantiene bien Se mantiene demasiado bien No, no empiezas a saltar No, no empiezas a saltar, por favor Te estás poniendo pesado, ¿eh? Te estás poniendo pesado, Krom Krom, te estás poniendo pesado Krom, te estás poniendo muy pesado Se ha cubierto ahí, perfecto De lagar, ¿eh? Que le iba a hacer Por favor, no cojas esa Esa espada La ha cogido, pero vamos Igualmente tiene ya una espada de por sí A ver, a ver, a ver, a ver Krom, porque estás pesado Te vamos a meter uno así para abajo Uf, casi me encuelo por ahí Ahora sí Y ahora que me encuelo no estaba ahí Claro que sí Qué suerte 124, vete ya Gracias Uf, había conseguido el más final, ¿eh? Menos mal Menos mal, vale Espíritu Maestro del Ríoma Los Espíritu Maestros estos nos los dan Pero realmente no se puede hacer nada con ellos, ¿no? Simplemente sirven para bloquear los dos Dojos, tiendas, gimnasios O cazas del tesoro, ¿no? Ríoma, dojo, ¿verdad? Dojo, demonio Muy bien Espérate Espérate que no quiero ir por aquí Quiero ir por aquí Vale Tenemos que ir por aquí para activar esta palanca Y continuar con el camino Ahí está Ok, perfecto Pues ahora nos vamos, sí que sí, con el tren Y vamos a continuar por aquí Mira, ahí hay una planta que parece que hay que interactuar con ella Eh, Donkey Kong y Diddy Kong Espíritu de Locomocon De Mario Kart Ah, pero es un coche, ¿vale? Es el coche de Donkey Kong, supongo O uno de los coches de Donkey Kong ¿No sabía que había espíritus de Mario Kart? No tenía ni idea, la verdad Mire, vemos a Link Oye, el escenario este de Link Bueno, pues, bueno, no sé Pues ahí está Vamos a dejarlo en que ahí está Eh, lo que ahí está también es el gigante No, no tenemos el gigante, se me ha olvidado ponerlo Eso sí que no está Donkey fuera Y Diddy... Pues casi que también, ¿no? Sí Y a ver si al siguiente combate ya... Me acuerdo Ataque en carrera aumentado Eh, bueno, sí, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido el ataque en carrera Ya que es un vehículo Tres de los dioses Furgón de cola Si es que no me dejan leer, tío No, no, no nos dejan leer Sigamos por aquí Megaman, XXL Ahora sí, se me... Me voy a acordar seguro Gutsman, el... Guts... Gutsman Es el espíritu Iceismos Iceismos Así que cuanto antes acabemos el combate Mejor Menos problemas Megaman, XXL Claro, el problema de los XXL Ya lo hemos dicho muchas veces Es que... No son fáciles de echar, ¿no? Evidentemente son bastante grandes Y aunque yo sea gigante Ellos también Eh... Ah, vale Que era por energía Por eso no lo he echado Vale, no sé Ha habido un momento en el que le he tirado algo No sé ni lo que he tirado Yo le estaba dando para pegarle Y parece que ha caído un objeto Se lo he tirado Y después se ha seguido reventándolo Y... Y ha caído Bien Vamos a dejarlo en que ha salido bien Vale Y esto ya, pues... Con esto hemos acabado ya la parte volcán, ¿eh? Con esto hemos acabado la parte volcán Lo que sale ahí en el mapa es... No podemos acceder... Acceder desde aquí Pues tenemos aquí a... El equipo Samus Oscura Son cuatro Y tenemos a Cebesiano Como espíritu El especial normal del rival Es más poderoso No sé cuál es ¡Pero ahora lo veremos! Me he acordado de poner el gigante Ah, no Lo he puesto antes, tío Tío, estoy perdiendo la cabeza Lo había puesto antes ya Vale, vale, vale Pues ya está Samus Oscura Bueno, 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 bueno Eh, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué se ha abierto eso? ¡Hala, hala, hala! ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha abierto eso? ¿Lo he destruido yo? Es que se ha quedado como ralentizado Bowser Ah, vale, 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 vale Que son como... Son como... Larvas o algo, ¿no? Son huevos de algo Vale, 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 vale Eh, Samus, ¿sabes? Gracias Ya no soy gigante Pero bueno, igualmente te podré echar Bueno, lo que ha pasado antes ha sido eso Que he reventado los huevos esos Y se ha venido abajo el escenario Este escenario, por cierto, también súper mítico Super mítico este escenario Vale, Febesiano, ahí está Perfecto Muy bien Muy bien Muy correcto Continuemos Continuemos con el volcán Entramos ya en la zona volcán Porque realmente, aparte de los trenes Estamos que acabada Y comenzamos con un cofre Que es Objetos 10 esferas de habilidad Pues voy a echar un ojo un momento A cuantas tengo, ¿eh? Porque tenía ahí una habilidad interesante Para poner Bueno, por aquí vais a poder ver Más o menos como lo tengo Y efectivamente Teníamos este que potencia bastante Todos los ataques especiales Así que vamos a poner esto Porque me parece Una habilidad bastante Potente, ¿no? Bastante interesante de poner Vale, y ahora Vale, aquí conectamos ya Con la otra zona de los trenes Vale, esto es la zona de Vale, esto supongo que será Para pedir el tren aquí No lo voy a pedir Pero esto conecta Con otra zona de trenes Y vamos a ver Reventamos esto Y podemos subir por aquí Vale, por aquí ya hay varios Bueno, no hay varios caminos No puedo ir por aquí abajo Eso es lava Vale, seguimos por aquí arriba Supongo Radley Espíritu de Medeus De Fire Emblem Gigantes por sorpresa Bueno, yo voy a estar gigante Desde el principio Estaré un poco Si conseguimos reventar a Radley Antes de que sea gigante Mejor Mejor que mejor Y no tiene mucha potencia Ah, que es por energía Vale, vale Que sea por energía No quita que no pueda Reventarlo De hecho Sí Lo acabamos de reventar Sin que sea gigante Y sin que me toque La habilidad esa que he puesto No sé si os fijáis Que hay veces que Como que Bowser brilla Tenemos la bonificación De primer ataque Llamémosla así No sé qué nombre exacto tiene Pero vamos La bonificación de primer ataque Que si golpeo yo primero Tenemos inmunidad Durante unos segundos La puse como habilidad Y la verdad Que está bastante bien Así no tenemos que poner Un espíritu para eso Duodakhan Espíritu de Squax De Donkey Kong Tenemos niebla La niebla molesta La niebla molesta Vamos a ir sin gigante Pero bueno Mejor Mejor ir sin niebla Lavarle la niebla Es importante quitarla Continuamos por el volcán ¿Qué podemos encontrar En el volcán? No tengo ni idea Tío Me encaja Bowser Pero no vamos a encontrar A Bowser evidentemente No sé No sé qué podríamos encontrar En el volcán Lo que sí sé Es que Este escenario Creo que es la primera vez Que lo juego ¿Qué me ha tirado? Vale Bien He hecho bien En venirme a un límite Porque si no Va a ser difícil Completamos un nivel En el que supuestamente Hay niebla Y nos dan una antiniebla No encuentro fallas En su lógica No No los encuentro Vale Sigamos por aquí Por el volcán De momento Camino único Y tenemos a Donkey Kong Espíritu de Taruk De leyendo celda Suelo ígneo esta vez Vale pues Pondremos algo Para el suelo ígneo Por favor Móvil No suenes tío ¿Esto qué es? Daño en suelo ígneo Vale Esto baja el daño Pero esto es Antisuelo Vale Es lo ideal Pues vamos con eso Vamos con eso Por Donkey Kong Donkey Kong Casi normal ¿no? Casi Adiós Lleva la arma esta De los De las tormentas tío De los tornados Los tormentas no son tornados tío Lleva la arma de los tornados Cosa que no me hace mucha gracia Pero bueno De momento No hay mucho problema Vale Está de 79 39 Buf Casi lo agarro Vale Se ha quedado a uno Por favor Golpea Gracias Estaba a uno Estaba a uno Y había cargado Al mismas final Se podría haber liado Se podría haber liado Pero hemos estado Rápido Golpeando Bien Bien Seguimos Bien Seguimos tío A ver Por aquí Vale Por aquí podemos ir Y ojo Porque tenemos Combate de 4 estrellas Estos son los potentes Estos son los que molan Fox A ver Estos son los que molan Pero también son los más difíciles Fox Únicamente Fox Con espíritu de James McCloud De Star Fox Que parece Fox No sé quién es ese tío No sé quién es ese tal James Pero tiene toda la pinta De ser Fox Parece que no lo ves El rival será más fuerte Será más resistente Y se moverá más rápido Importante El gigante Que no se me olvide Y a partir de aquí Pues hay que orar Hay que Hay que orar mucho Eh Uff Va a estar Va a estar difícil Creo que va a estar difícil esto Sinceramente Sinceramente Creo que va a estar difícil esto A ver cuánto le metemos Solo le metemos 22 Con la plancha en gigante Es que La potencia se nota muchísimo La potencia se nota muchísimo Lo bueno es que si ganamos esto Igual tenemos la suerte Que nos dan por fin Un espíritu de 4 estrellas Neutro Buf Ha fallado el smash final Ha fallado el smash final Qué maravilla Eso sí Me está calentando Me está calentando muchísimo Con qué he muerto Habéis visto Que me ha matado yo solo ¿Verdad? La pregunta es ¿Con qué? Había una mina ahí Y no la he visto A mí no me ha parecido Haber ninguna mina Pero supongo que había algo Algo tenía que haber A ver No me ha matado al aire Vale Ven para acá Fox Déjale Deja de liármela ya Madre mía Se me acaba el gigante Es que estos combates Son difíciles Tío Estos combates son difíciles Y yo Pues no soy nada bueno jugando Y es en estos combates Donde más se nota Vito en frente Ojo porque he cargado El smash otra vez Eso parece que ocurre siempre Eso parece que ocurre siempre ¿Qué dices tío? Pero que smash final es este Es el smash final que me echa Es que es el problema En estos combates de 4 tío Llegamos a los combates de 4 Y como yo no tengo La habilidad necesaria Para ganar estos combates Necesito más potencia A ver Hay que tener en cuenta Que tiene 3000 más de potencia 3000 más de potencia Se nota Pero aparte de eso Es que claro No puedo ganar los combates De 4 estrellas Que no tengo espíritus de 4 estrellas Entonces acaba siendo Un bucle En el que no consigo Espíritus de 4 estrellas Por lo que no puedo ganar Combates de 4 estrellas Por lo que No puedo Conseguir espíritus de 4 estrellas Y al final esto acaba Pues mal Acaba mal Acaba conmigo cabreado Bowser XXL Con el espíritu de Volcanion Adiós Adiós Tremendo Bowser Yo soy así de grande tío Supongo que sí Daño ¿Cómo daño por sorpresa? ¿Qué es eso? Daño por sorpresa Si era daño a mí Por sorpresa Ha salido mal la jugada Porque estaba invencible En ese momento Y si no era Daño a mí por sorpresa Pues no se lo que era Lo que sí sé Es que aquí Bowser cae Vale, bien Fácil Y este es de 3 estrellas Es que Noto que hay mucho diferencia Entre 3 y 4 Entre 3 y 4 Nos dan Antisuelo ígneo Que no sirve de nada Ya tenemos uno Pero bueno Volcanion mola más Cuando tenga que usarlo Pues pondrá Volcanion Y ya está Vale, podemos seguir por aquí Y tenemos un espíritu Justo delante De un luchador Radley Con el espíritu De Metroid De Metroid Y tenemos solo pegajoso ¿Qué tenemos para solo pegajoso? Tendremos algo, ¿no? Antisuelo pegajoso Vamos con el Panic Por ejemplo Bien Vamos a este combate Radley Quizás Quizás salga Radley Ha salido bastantes veces Ya Ha salido bastantes veces Podría ser perfectamente El luchador de ahí Vale, ayudante rival No sé qué hace eso No sé qué No tengo ni idea De lo que hace eso Pero A mí no me genera confianza Vale ¿Veis por qué no me genera confianza? Vale, ¿desaparecido? No, no, ¿desaparecido? Oye, tío Estoy enganchándole Estoy enganchándole en serio Y está ahí metiéndome, tío Por favor Revienta a Radley Ya No me ha dejado golpear, tío No me ha dejado golpear El Metroid este, tío No Por favor Déjame en paz, tío Déjame en paz Pero mirad Que tengo una sección de daño Revienta a Radley Ya, por favor Porque el Metroid ese Me está destrozando Que ayudante más roto, ¿no? Es un ayudante bastante roto este Es un ayudante bastante roto En fin Hemos ganado el combate Y tenemos ahora La posibilidad de Rescatar a un luchador Pues es Samus Zero Bueno, pues ahí está Samus Zero Teníamos ya a Samus, creo Tenemos ahora a Samus Zero Samus Oscura No sé si es un personaje eco de esos O también aparece como personaje jugable No lo sé No lo sé Ni idea Hola, Samus Vale Estoy invencible ahora mismo Vale Ya no No dura mucho Pero bueno El tiempo que te dure Oye, pues algo es algo No Tendría que haberme puesto el gigante Con el gigante habríamos acabado ya este combate Pero bueno Tampoco creo que quede mucho más Porque en principio Con un golpe aquí Vale, he cogido la espada Pues con la espada, tío Pues no le hago la espada Pues no le hago la espada, tío Con lo que sea Samus Zero Se une al plantel Vale Vale, otro luchador más No esperaba Samus aquí a Volcam Pero bueno Me parecía mucho Radley Que es de Metroid y tal Alguna posibilidad había Alguna posibilidad había De que fuese Samus Zero Vale, y ahora Y ahora tenemos el camino ese Que sigue ya por la nueva zona Pero antes Debe de haber algo más Ese combate lo vamos a dejar ahí Evidentemente El de Fox Y por aquí no hay nada más Esto es el volcán No hay otro acceso al volcán Desde otro sitio No, no, no parece Los caminos vienen en el mapa No, pues ya está Pues ya está Pues el volcán ha sido Corto Creo, no sé A mí se me ha hecho corto Por lo menos Así que es verdad Que a ver Nos hemos dejado un combate Pero igualmente Creo que se ha hecho corto Vale, pues nada Nos vamos al volcán Tenemos aquí a Marth Con el espíritu del príncipe judía De Mario Luigi Me suena Me suena este tío De que juego puede ser No tengo claro de que juego es Pero me suena Sigo sin poner el gigante Vamos tan sobrados Que no hace falta que me lo ponga No, a ver Si me lo pusiese mejor Si me lo pusiese mejor Para ir más rápido Básicamente Hola Marth Estoy liándome aquí yo un poco Pero Lo vamos a hacer así Fácil y sencillo Pues no Hola Marth Me gustaría ganar ya este combate ¿Sabes? Vale A eso, a eso me refería Que te salieses del escenario Victoria Príncipe judía Que bueno Ahí está tío Ahí está Y continuamos ahora Con esta zona Que no sé de qué es exactamente Vamos a mirar el mapa Que tenemos el mapa completo Es una zona aquí muy pequeña Es una zona aquí muy pequeña Igual sube arriba ¿No? Con el tema de la judía y tal Ah vale Que esto es para ir al cielo Vale, vale, vale Tiene sentido Sí, sí Tiene sentido Tiene sentido Estoy mirando a ver si hay Dos caminos No, no hay más caminos Solo podemos ir por aquí Vale, pero si solo podemos ir por aquí Iremos por aquí El equipo PXXS Son ocho Con el espíritu de Picario Arquero Ocho Vuelvo a repetir Ocho Son ocho Vamos a volvernos gigantes Tío Con gigantes Si estuviesen los ocho a la vez Con una plancha del gigante Lo reventamos todo Yo creo Pero los ocho a la vez No van a aparecer Aparecen cuatro Aparecen cuatro A ver, no Pues mira Pues tampoco habríamos cogido A los ocho a la vez Porque No es el mejor escenario Para eso Pero bueno Ya veis que Hemos cogido bastantes Y ojo que este es el último Este es el último Y no han caído Porque ya no estábamos En gigante Pero igualmente Invictos Intocados Intocables Báculo Llevará un báculo Lleva lo que quieras Me da igual Ibisur Polen de la flor Muy bien Muy bien tío Polen de la flor Y lo que haga falta Hay un portal ahí Que puede que sea el último Pues sí Tiene toda la pinta De ser el último portal Sí, sí, sí Tiene toda la pinta De ser el último portal Pero todavía no hemos llegado ahí Jigglypuff XXL Espíritu de la odyssey Que es el globo El globo este Del último juego de Mario Muy bien Muy bien tío Que el globo de Mario Tenga un espíritu Me parece increíble 21 No sé que es el 21 No, no sé que es el 21 Hola Ah, rival lanzamiento bajo Rival lanzamiento bajo Si lo hemos lanzado de una Había menos posibilidades De lanzar al rival Y lo he lanzado a la primera Igualmente Ha sido Ha sido un poco raro eso Ha sido un poco raro Vale Anda, mira Es el que abre este camino Vale, que desde el otro lado No podíamos acceder Pero desde aquí ahora Lo acabamos de abrir Y simplemente es un camino Para Mejorar Los accesos Tenemos aquí un cofre Apretivo mediano Vale, correcto Y aquí tenemos a las hermanas Pegasus Estas van a servir para algo Normalmente cuando te ponen Dos o tres personajes Suele servir para algo Dentro del mapa Vale, a ver Lucina y otros dos Creo que es otra Lucina No, creo que son tres Lucinas Hermanas Pegasus De Fire Emblem Vamos con Bowser gigante Y vamos a destorzar Tengo que hacer un repaso Seguramente cuando termine este episodio Haré un repaso De los combates que me faltan Haré un repaso A ver que No sé si intentaré de nuevo No creo que intentaré de nuevo Pero que los combates que me he dejado Es que Hay algunos combates de cuatro estrellas Que igual en vídeo no lo he conseguido Pero lo he intentado después Porque Sabía que tenía alguna posibilidad Con el de Fox de hoy Yo veo pocas posibilidades La verdad Veo pocas posibilidades Me parece un combate bastante difícil Es que además El problema también Es que Fox Cargal es más final Muy rápido Cargal es más final Muy rápido Apenas me da tiempo De engancharlo Y cuando lo engancho Cuando lo engancho Le hago solo un 22% de daño Es decir Que lo tendría que coger Cuatro o cinco veces Con la plancha Para Acercarlo al 100% de daño Y ya con eso pues Poder ganar Es difícil Es bastante difícil Ese combate contra Fox Y yo creo que Hay que esperar O yo por lo menos Tengo que esperar Tenemos ahora Dos caminos El de la derecha Que nos lleva al portal Y el de la izquierda Que no tengo ni idea A donde nos lleva Tres de ahora En Espíritu de Malou De Super Mario RPG Legend of the Seven Stars No sé que juego es ese Que juego es ese de Mario Tío Un Super Mario RPG ¿Hay algún juego de Mario? No lo sé No sé No me suele La leyenda de las siete estrellas Creo que se llamaba Me ha parecido leer En fin Ha durado mucho el combate Pacto de fuerza Pacto de fuerza Aumenta el 30% Aumenta el daño Creo Da igual No lo he visto Tampoco lo vamos a poner Pero creo que Aumentaba el daño Cuando tenías Tu daño propio Por debajo del 30% Cosa que No está mal Equipo Yoshi Espíritu de las sorpresas Pantalla invertida Me la voy a jugar A pantalla invertida Me la voy a jugar Me la voy a jugar Son cuatro Yoshis Vamos a ir con el gigante A ver si lo hacemos rápido La clave es hacerlo rápido Como ahí Como ahí Ahí hemos estado bien Y aquí Podemos tener el decisivo Efectivamente Lo he echado Antes de cambiar La pantalla Era la clave Era la clave Me la he jugado a eso Y ha salido bien Me la he jugado a eso Para ir más rápido Y ha salido bien Vale bien Perfecto Pues nos acercamos al portal Al que es el último portal De hecho nos queda Solo este espíritu Tres Radley Contra Hidra Bueno Contra tres Radley Con el espíritu de Hidra Claro Las tres cabezas de Hidra Nos van a sacar aquí A tres Radley Que son tres dragones No Podríamos decir Radley Que no sé Quizás salga en ese nuevo portal No tengo ni idea Hay una estrella Pero vamos Lo de fuera Creo que no es relevante Para los portales La apariencia La apariencia Exterior No es No es relevante Hola Radleys ¿Queréis caer? Me haríais un favor Me haríais un favor Gracias No pues ese No pues ese Se ha salvado Se ha salvado Pues adiós Ahora si te vas Gracias Te ha costado Te podrías haber ido Antes Pero bueno Ha insistido Y se ha acabado yendo Igualmente Vencemos a A estos Radleys Y nos vamos a ir Directos a por el portal No sé que habrá No sé que habrá Pero lo vamos a ver ahora Lo vamos a ver ahora Eh ¿Qué es esto? ¿A dónde vamos? Carrera gourmet Hostias Esta música también Es súper mítica ¿No? No sé por qué Me da a mí que esto Todo esto es de Kirby Vale Tengo que coger Todos los Está yendo solo Está yendo solo Está yendo solo No sé si he cogido Al máximo La verdad No sé cuántos podía coger He cogido a 10 Comida recolectada A 10 Nuevo récord Vale Nuevo récord Segundo Me estoy quedando Rayadísimo tío Vale Entiendo que Que para quedar primero Tengo que coger más Y para quedar tercero Tendré que coger menos Supongo que tercero Y segundo Serán dos espíritus Y el primero Será un luchador Quiero entender eso Tenemos a Pac-Man Espíritu de cocinero Kawasaki De Kirby Efectivamente Y vamos directos tío Tío la música de Kirby La música de Kirby Es la hostia La banda sonora de Kirby Es la hostia tío Vale Pac-Man ¿Qué ha pasado crack? Ah Ayudantes rivales No No Tío 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 He hecho el especial hacia arriba Para que no cayese Y no sé qué ha hecho No sé si ha hecho La garrie No sé qué ha hecho Bowser tío Hay veces que No sé Como que no No me pillan bien los controles Hola Hola Pac-Man Eh 39 Vale, vale, vale Ahora sí se ha salvado Me ha metido este Me ha metido este en la olla Y el problema no es que me ha metido en la olla El problema es que Pac-Man se ha recuperado Entero Ese es el problema Pac-Man que por cierto Tiene 9000 de potencial Joder He hecho cargo con una de las bombas De los bloques estos tío Eh Hola Pac-Man Que Que te vayas ya Sabes Eh Hola Pac-Man Me gustaría ganar este combate ya Esto es un poco pesado Vale Adiós Ahí está Pac-Man Fuera Y ahora Y ahora Queridos amigos Me gustaría saber Que es lo que tengo que hacer Para alcanzar el primer puesto Y para alcanzar el tercero Sobre todo Bueno a ver El tercero sobre todo No Bueno sí El tercero sí Bueno sí El tercero también tío Eh Vale Es que si me tengo que quedar Con el recorrido de esta mierda Vamos mal Sabes Vamos a coger esto Vamos a coger este por ejemplo Llevamos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho y nueve Si es que he cogido menos que antes Esto voy a tener que ponerme a mirar cuál es la combinación correcta Con nueve quedo tercero A lo mejor No con nueve quedo No quedo absolutamente nada Esto me parece una locura ¿No? Sinceramente A mí me parece esto un poco Con locura ¿No? No sé No sé la verdad No sé No sé Estoy ahora mismo flipando con esto No me esperaba esto para nada Eh Vamos a pillar esto Y vamos a seguir al frente Para pillar esto de aquí Esto de aquí Siete, ocho, nueve Otra vez diez Supongo que aquí voy a estar fuera de cámaras Probando Hasta que alcance para llegar al primero Y para quedar tercero Y Y ya está tío Y lo vamos a hacer así Así que nada Voy a dejar Bueno Corto aquí Y os pondré ahora pues Cuando consiga Cuando consiga Quedar primero o tercero Vale Solo he cogido tres Lo he hecho a propósito Para acabar tercero Vale Pues tenemos el tercer puesto Que bueno Pues Pues ahí está Equipo Kirby Son cuatro Espíritu de Waddle Dee Vale Muy bien Tío Yo estoy flipando con esto Y ahora tendré que buscar La combinación Para hacer más de diez Que supongo que ganaré Con más de diez Vale Kirby Hola Adiós Os vais los cuatro Sí Perfecto Perfecto Rápido Sencillo Vale Pues con esto Ya hemos quedado tercero Hemos quedado segundos Queda primero Queda Quedar primero Y para ello Pues supongo que tendré que coger Una gran cantidad de comida Así que Vamos a hacer más intentos Ojo porque tenemos once Y con once Nuevo récord Y ganamos Sí Con once ganamos Vale Perfecto Pues ahí está el lustrador Que me he comido el spoiler En el vídeo que he tenido que ver Para saber cómo hacerlo Y es el rey de Dede Iba a ser un personaje de Kirby Estaba claro Y bueno Pues es el rey de Dede Era una de las opciones Tampoco hay muchas Vamos a por él Tío Vamos a por el rey de Dede Que va a ser El último combate De este episodio Y el último luchador También de este episodio Rey de Dede Vamos a reventarlo rápido ¿No? En principio Con el gigante y tal Gigante Estamos ahora mismo invencibles 70% de daño Y Otro más 107 107 Bueno Bueno Vamos a quemarlo Así un poco Va a llegar otra vez Metemos un golpe 140 Podrías haber caído ya Pues nada Pues te encantamos Una última vez O no tío Que resistencia tiene Este personaje En serio Ahora 167 Vale 167 Ya el juego Por un momento Pensaba que seguía Porque he visto el mapa De la izquierda Y parecía que aguantaba El rey de Dede Que se une al plantel Y con esto Vamos a dejar el episodio Y hemos terminado Este portal De la carrera gourmet El más interesante El más interesante Sin ningún tipo de duda El más curioso Y con esto Como digo Acabamos con este portal Que era el último Ya Era el último portal Que teníamos Y queda menos Queda cada vez menos Tío Nos queda ya Muy muy poco De hecho Es que A ver Vale Nos va a abrir Aquí un camino Para Mejorar Accesos Simplemente Y ahora mismo Nos quedaría Limpiar Algunos Nos quedaría Limpiar Algunos combates Pero estamos ya A punto del final La verdad Así que Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Y ojo Porque podría ser Incluso el siguiente episodio El último No tengo ni idea Habría que verlo Pero No lo descartéis Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Sola No estás Porque yo Llenaré Tu soledad